Los artífices de la campaña negra contra Quique Galo La negra campaña mediática emprendida en el transcurso de los últimos días en contra del diputado panista Quique Galo no hizo más que reafirmar el odio que el gobernador Martín Orozco Sandoval y sus perversos operadores tienen desde hace muchos años en contra del equipo cercano de la hoy gobernadora electa Tere Jiménez. Y es que el sospechoso linchamiento mediático esbozado ayer por el diputado periodista Cuauhtémoc Escobedo tienen nombres y apellidos. Martín Orozco Sandoval, Enrique Morán Faas y Manuela Pendini Esta arremetida patrocinada con recursos públicos aprovechó también la perversa alianza de Martín Orozco con las candidatas perdedoras al gobierno del Estado Nora Rubalcaba Gávez y Marta Márquez Alvarado quienes por cierto acaban de refrendar sus negros nexos a través de una fotografía publicada en redes sociales. Como lo habíamos mencionado en días pasados Martín Orozco Sandoval, quien en 36 días será un mortal más sin fuero ni poder alguno insiste en hacer todo el daño posible al equipo de quienes ocuparán el palacio de gobierno a partir del 1 de octubre y utilizó como pretexto una iniciativa presentada hace tres meses para orquestar una serie de ataques contra el legislador promovente. Mediante Enrique Morán, Manuela Pendini, Nora Rubalcaba, Marta Márquez y Patiño Zafines Martín Orozco lanzó toda una perversa andanada mediática igual a la orquestada contra Quique Galo durante la campaña del año pasado por medio de la cual buscaban descarrilarlo para lograr la reelección en el Congreso del Estado. No lo lograron entonces y fracasaron ahora. Si bien en un afán de conciliación Quique Galo retiró la iniciativa de ley de manifestaciones que no prohibía su realización ni criminalizaba a sus participantes además de encontrarse en la congeladora igual que en muchas otras esta no había pasado a comisión ni era cabildada por nadie estaba en punto muerto. Hoy se preparan foros y mesas de trabajo para recoger el sentir de la verdadera sociedad civil no de quienes se autonombran sus representantes. Y falta poco, apenas 36 días para que Martín Orozco, Enrique Morán, Manuela Pendini y sus perversas aliadas Nora Rubalcaba y Marta Márquez dejen de tratar de torcer la realidad con campañas negras financiadas con recursos públicos.